Música Mi nombre es Manuel Revelo, pertenezco a la Asociación Agroecológica Reviviendo el Verde de Nuestros Campos Pumamaki. Trabajamos con el proyecto Ecopass para fortalecer la producción agroecológica. Música Nos encontramos en la vereda Simancas, resguardo indígena de Muellamués, municipio de Huachucal. En esta oportunidad les vamos a contar cómo hemos hecho la recuperación de los suelos, la recuperación de las semillas y también la recuperación de las cercas vivas con árboles nativos aquí en Michagra. Música De los suelos han sido los monocultivos, que ha habido muchos agroquímicos, por eso en nuestro territorio han sido degradados los suelos. Para la recuperación de los suelos es la aplicación de los microorganismos. Los microorganismos cómo actúan en el suelo. Ellos regulan el suelo comiéndose a los moscos que son malos y dejando también a los buenos, equilibrando el suelo. Música En el abono orgánico o el abono bocache que se dice, se lo elabora con levadura, suero, melaza y ceniza. Y se lo tiene por 45 días para poderlo aplicar otra vez al suelo. La harina de roca son elementos que los necesita la planta. El calcio, el hierro, el potasio, el fósforo. Las semillas nativas tuvieron un problema, que las desplazaron las semillas transgénicas. Por ese motivo, pues, se han ido desplazando las semillas nativas, haciendo la idea de que la semilla transgénica produce más. Pero tal vez sin darse cuenta que las propias semillas de nosotros eran las que más nutrían al cuerpo. Las semillas de nosotros que hemos tenido aquí en nuestra chagra son como, por ejemplo, las semillas de maíz, las semillas de majua, oca, la haba, de papa, como, por ejemplo, está la leona, tenemos la curipamba, tenemos la violeta, tenemos la carriza, tenemos la rojahuila, tenemos la morazurco. En este territorio no existía ninguna clase de árboles. De lo que llegamos nosotros a esta vereda, comenzamos la recuperación de cercas vivas, como, por ejemplo, tenemos el aliso, tenemos el capote, tenemos el encino, la colla. Y también en mi chagra encontramos biodiversidad de especies, como tenemos las gallinas, tenemos los cuyes, tenemos los cerdos, y también tenemos las abejas. Tener mi chagra me ha facilitado alimentarme a yo y a mi familia, para así poder tener el equilibrio de la naturaleza, del territorio, y para así ya no poder depender de lo de afuera, de productos que son con agroquímicos. Un mensaje que debería decir a todos los de nuestros pueblos y de nuestras comunidades, y en general del mundo entero, que vuelvan a la diversidad, porque eso es la vida, tener su chagra, tener sus huertas, cultivar uno mismo es saber uno cómo se alimenta.